Un programa más de Frente a Frente. Y de conducción, Edwin Zalandriaga por esta subradio por internet, MagicLatinosVegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Y este programa lo auspicia Made in Argentina, el mejor restaurante de comida argentina aquí en Las Vegas. Teléfono 702-642-1111 y queda en el 5190 Sur Baleview Boulevard, Suite 100, Las Vegas, Nevada, 89-118. Saludamos a Pablo Rodríguez y a sus dos hijos, que como siempre nos hacen quedar exquisitamente bien con nuestra autóctona comida argentina. Buenas tardes, Edwin. Buenas tardes, Astrid. Buenas tardes, Astrid. El reflejo de la sociedad se ve cuando ella está tranquila, cuando no es sobresalto, cuando la situación realmente no amerita para llegar a los extremos de la incertidumbre y del pánico que estamos viviendo en este país a base de las armas del pueblo. La realidad es que en este país se matan más niños y adolescentes que en la guerra que tuvimos con la Galitán y con la Galicia. Cada año. No es mentira. Es real. Y no porque lo haya dicho el presidente Biden o algunos legisladores. Las estadísticas están allí. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿A qué discusión tenemos que llegar? ¿A qué puerto tenemos que avanzar? ¿Y cómo tenemos que dar una alternativa de tranquilidad a una sociedad que cada día está más intranquila? No se puede estar tranquilo en un templo, en ningún restaurante, en ningún mall, ni en el cine, en ninguna discoteca, en ningún hotel. La realidad es que las balas suenan y no necesariamente por una pistola común y corriente. Suenan porque hay 400 millones de armas en un país de 131 millones de personas. Y muchas de esas armas son armas de guerra, son armas de destrucción masiva, son armas letales que destruyen no solamente a la persona, sino que muchas veces es difícil reconocer el cadáver. Esto es lamentable en un país que se supone que tiene que haber un orden preestablecido y de los países desarrollados, Estados Unidos es donde más asesinatos por armas de esta naturaleza lo hay. En otros países como Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, Japón y Canadá, que son los otros seis que conforman los siete países desarrollados en el mundo, no suceden estos hechos. Y aquí los políticos se daban las manos diciendo que quien mata no son las armas, sino las personas. Vaya con ese cuento, señores. ¿Cómo van a matar las personas? Ellos aducen que el problema de salud mental es grave. ¿Compro esa idea? Sí, la compro. Estoy totalmente de acuerdo en ese plano. El problema que hay que decirle a los políticos que no se tiene ni siquiera una cifra oficial de qué cantidad de personas que tienen esta dificultad de salud mental. Yo les hago una pregunta. La persona que mató 58 individuos aquí en Las Vegas aparentemente no tenía ningún tipo de problema. Es más, tenía un millón de dólares en crédito para hogar en el casino. Recién le había comprado una casa a su novia en Filipina. ¿Quién diablos iba a pensar que este ser humano tenía problemas de salud mental? Presumiendo de que hay un 10% de la población que tiene problemas de salud mental. Estamos hablando de 3 millones 100 mil personas. Pregunto, ¿tenemos la capacidad para buscar los problemas de 3 millones 100 mil personas a corto plazo? La respuesta es obvia, es no. Tendríamos que tener una cantidad de psicólogos y trabajadores sociales atrás de esas personas, saber cómo están esas personas para buscar este primer problema. La realidad es que mientras no saquemos estas armas, estamos expuestos a este tipo de dificultades y nadie está a salvo de algún tipo de tiroteo. Lo que pasó en Texas ya fue la gota que derramó el vaso. 19 niños, muchos de ellos, no podían ser reconocidos por la arma poderosa que tenía este individuo, Salvador Ramos. La pregunta básica es ¿qué vamos a hacer con aquellos políticos que reciben fondos de aquellos que fabrican esas armas para matar a los niños y a los adolescentes? Señores, si ustedes quieren que a sus hijos les pase algo, a los adolescentes, sigan votando con aquellos que están a favor de las armas. No puede ser posible que en este país digan el cuento que porque sacamos las armas de destrucción masiva o armas de guerra, nos están prohibiendo la segunda enmienda. Chilamente podemos tener unas pistolas para defendernos, no necesitamos una ayuda ametralladora. Caso que estamos, ¿con quién estamos en guerra en este país? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Con quién nos estamos peleando? Podrían decir entre nosotros mismos, de pronto la raza de color con la raza anglosajona o los asiáticos, los musulmanes. Con ellos no estamos en guerra. Podemos tener diferencia. Podemos discrepar. Pero la gente que tiene un problema de salud mental no lo ve de esa manera. Y hasta que solucionemos este problema de salud mental, hasta que encontremos el 10% de esta gente, si es que no es más, porque no hay una cifra oficial realmente, seguirá habiendo muertos. No va a haber de otra. Otros opinan, y ya termino con este comentario, otros opinan que hay que armar a profesores. Armemos a los profesores. Hasta que veamos cuál de estos profesores no tiene un problema de salud mental y un día se levante con esta dificultad y mate un poco de niños, ahí vamos a estar. perdonen por lo que voy a decir, voy a ser cruel, voy a ser duro en lo que voy a decir. Los políticos que no están a favor de quitar estas armas tienen sangre en su nombre. Así de sencillo. No le hagamos más bronca a la vida. Reciben un cabildeo y son tan cínicos que al ver 19 niños fallecidos a pocas millas, a pocas millas de lo que ustedes no lo creen en este país, van a celebrar el aniversario de la NRA, la Asociación Nacional de Arritmia producida en inglés. Esa es la realidad. No quieren ni tratar el tema porque es un tema ideológico. Este tema no debe de ser ideológico. Este tema debe de ser de sentido común. La gente se está muriendo por la culpa de ustedes. Ustedes tienen sangre en sus manos. No se los han dicho. Aquí se los dice. Tengo la calidad moral de decírselos. El político que apoya a los fabricantes de armas tienen sangre en sus manos. Está bien que tengamos discrepancia, que tengamos algo que podamos compartir y debatir. Pero, por favor, no miren a los niños y a los adolescentes como números. Mírenos como personas. 19 niños mataron enteras dos profesoras que lo único que se dedicaron fue a dar clases en su vida. a veces estos temas son de tan apasionante y cuando a mí me dicen que son las armas que matan, perdón, que son los hombres que matan y no las armas les da repugnancia. Porque si hubieran antecedentes, se chequearan con antecedentes fuertes, con un background y no se le diera las armas a estos individuos, cosas no podían pasar. ¿Cuántos asesinatos hay en Canadá por año? ¿En Japón? Sí, mataron al ministro, me van a decir, con una arma, con una USIN y con, perdón, con una arma de una R-15 o una B-8. ¿En Alemania? ¿Hemos escuchado esto? ¿En Italia? ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando la desidia y la sinvergüencería de aquellos que les importe un bledo la vida de los demás? Muchas gracias, buenas noches, sé que voy a ser sexual, insultado, golpeado por aquellos que creen que la segunda enmienda no lo van a cortar. Solamente podemos tener una pitona en la casa, a defendernos de los ladrones. Yo creo que la policía, el FBI y organismos de seguridad saben quién tiene las armas y los pueden ir a buscar la arma de destrucción masiva. la arma en una persona que no tiene sus cabales principalmente este tipo de armas con cargadores es darle a esa persona para que vaya a matar y vaya a hacer cosas nuevas. Realmente. Buenas noches, les saluda Edwin Salarriana, tenemos una temperatura de 112 grados que en el mundo de los normales para los latinos 43 grados centígrados pero acá adentro está fresquillo. Acá adentro estamos totalmente frescos y ese sería un tipo de otro comentario. Habría que decirle a nuestros mandantes, a nuestros personajes y representantes que salgan de ahí cuando arreglan las flores a ver si pueden aguantar una o dos horas y pueden aguantar en el sol y dejan de criticar a los inmigrantes que si no fuera por ellos este país no tuvieron las grandes construcciones y las grandes carreteras que tienen. Ah, pero si lo criticamos son los inmigrantes indocumentados son los que los que asesinan a la gente. Les recuerdo a ellos que la mayoría de estos tiroteos lo hacen anglosajones. Ojo, y no estoy en contra de la gente porque son gente maravillosa, son gente extraordinaria y mis mejores amigos son anglosajones. Pero no hay que criticar a lo que no se puede criticar y no hay que argumentar. Usted se imagina si fuera un inocentado abogado que hubiese matado a los cuatro que no estaban en un día en un año. ¿Cómo? Digan, que si quieren violadores narcotraficantes y ahora asesinos. Es lamentable. Y solamente concluyo con esto, hay temas de que tratar. Le comentaba en Antiamónica sobre el aborto. Parece que nueve jueces o perdón, seis de nueve de la Corte Suprema deciden sobre los cuerpos de las mujeres. Y hoy el senador Per Cruz dijo que están realizando para que los matrimonios ya no puedan hacerlo y bueno, esto se va a formar un devaraz a usted si seguimos con la vida privada de las personas. Esto es peor que la Inquisición. Con la vida privada de las personas módicas y astriles. Es peor que la Inquisición. No se puede meter nadie. Yo soy libre y quiero hacer de mi vida lo que yo quiero. Todo lo que un gobernante quiere. Tengo derecho a esto. Y antes que nada, a mí no me importa si el resto del mundo te critique o lo que sea, yo te aplaudo. Conmigo, yo entiendo y veo exactamente el punto que tú estás viendo sobre las almas y sobre la situación que hay con problemas mentales. Y muchas de esas personas que utilizaron las almas después han descubierto que tuvieron problemas mentales o situaciones sobre todo en adolescentes que ya sabían que era un chico conflictivo y que estuvieron esperando para atenderlo o hacer algo a que matara. Y el problema no es solamente eso y aunque tuviera Mónica, hay la capacidad, hay el dinero para comenzar a contratar a gente para que ayude con la salud mental. Parece que no. Aquí el senador Modeni lo tuvimos un día y le pregunté sobre los detectores metales y esto es una de las cosas que yo critico. ¿Sabes cuál es el problema por qué no se ponen detectores metales en la escuela? Porque los propios padres de familia han dicho que no quieren que no contribuya contra la privacidad de esos alumnos. ¿Qué queremos entonces también? La privacidad va de más que la seguridad. Es increíble. Lo que está pasando. Lo que dijo Mónica es verdad. Estamos en la Inquisición aquí. Estamos retrocediendo como en el Rosa que fue realmente un balde de agua fría no para las mujeres porque este es un problema de nuevo este es un problema religioso que se está tratando en la política para ganar votos. Esa es la realidad. Pero que se están metiendo con el cuerpo de la mujer se están metiendo. A ver, ¿una niña de 16 años puede adoptar un niño? ¿Cómo me digo mi hija? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué la queremos obligar a que tenga un hijo, que ella de pronto habrá sido violada o cualquiera otra cosa? ¿Por qué podemos obligar a una niña que a los 14, 15 años no pueda adoptar un niño porque no es legal adoptar un niño en este país y hacerla. ¿Y por qué si tenemos que hacerla que tenga un niño cuando ella fue violada o ultrajada por algún sinvergüenza? ¿Y la niña de 10 años? ¿Una niña de 10 años? Es una niña, señores, que no tiene capacidad para bregar con otro menor si es tan menor como ella. Esto es terrible. Lo que está pasando en este país nos está llevando a un enorme retroceso. Y recuerden, yo viví, perdona, yo viví la época en que no estaba rojo el sufrimiento. Yo viví porque trabajé con mujeres que tuvieron todas estas situaciones de problemas y esas, las mujeres siempre van eventualmente a hacerse el amor. Esa es una realidad. El problema es que las estamos exponiendo a que corran riesgo sus filas. Yo vi mujeres que se les sangraban después de un aborto yo trabajé en Argentina en la maternidad saludable en la parte de planificación familiar. En brazos míos murieron chicas de 14 años donde una comadrona le había hecho un aborto con una raíz de una planta que era abortiva y murieron de septicemia cuando en otros lugares les perforaron el útero porque cuando se prohíbe el aborto se abren los consultorios clandestinos y es peor porque la mujer va a abortar igual eso no se la va a impedir es un cuerpo. El problema es que el aborto de aquí es como clasivo ¿no? Una mujer morena de poco dinero una mujer latina inclusive una mujer agrosacona de clase baja de rural esa mujer esa mujer si se hace un aborto en algunos estados que está permitido no ser se lo puede ser criminalizada y puede ser criminalizado el doctor el doctor de hecho hay un proceso creo que contra el abogado la doctora o la persona que trató a la joven de bien a la niña vamos a decir de bien a la niña contra eso también ojo que esto es un tema netamente religioso pero que lo llevemos al campo político que lo llevemos a un campo en donde la realidad muestra otra cosa yo entiendo que hace inclusive hace 50 años cuando fue el triunfo de esto estamos en una época en donde esto pasa cotidianamente y en donde muchas personas lo tomarían como inmoral tal pero te comentario puede ser inmoral no, no es inmoral es legal esto no es inmoral ni no moral esto es real esto pasa esto no esto pasa si la mujer es católica es cristiana y lo que sea pues que pasa y que hacemos que hacemos que hacemos entonces bueno yo quería comentar algo porque esta conversación ya la tuve inclusive con un grupo de gente con relación a la situación del aborto para mí yo entiendo que siempre y siempre lo he dicho desde que se dio Robert en el 73 es mejor tenerlo y no necesitarlo a necesitarlo y no tenerlo y no tenerlo yo no soy partidaria de hacerle un aborto yo tampoco pero aquí hay un problema grave y es que tenemos que orientar a nuestra juventud nosotros nosotros tenemos que estar pendientes y bregar con nuestros hijos yo recuerdo cuando mis hijos eran chiquitos que llegaron a la época de la adolescencia yo hablé con ellos y les senté y mis hermanos me decían yo les voy a enseñar que existe esto para te protegerse que en aquel entonces se usaban pastillas porque y también les dicen y les advertir si alguien está embarazado vamos a ser responsables o sea en ese aspecto pero vuelvo y digo o sea hay situaciones que tú no las puedes evitar como una violación especialmente una violación a una persona otra vez esto no es una cuestión de moral sino es una cuestión real esto pasa esto pasa y que vamos a hacer a quien vamos a criminalizar porque la violen tras que la mujer es ultrajada la tenemos que criminalizar dos veces y obligarla a tener a alguien que aunque sea duro y no decirlo es fácil criticarle desde el espejo a género ¿cierto? ¿y cuál es la responsabilidad del padre de ese niño? o niño porque ahí es donde lo más triste de todo es que criminalizan a la mujer y muchas veces no encuentran ni al violador exactamente pero porque tenemos que entrar con la familia completa tenemos que empezar a orientar y hacia exacto o sea planificación familiar hay un montón de métodos para no quedar pero si te viola una patota y te viola más de un tipo cuando te dicen y bueno obtenerlo y darle una adopción vos podés tener adentro de la panza recordando el hecho traumático de que te violaron varios veces y querer ya lo estás destruyendo desde la panza yo voy a decir una cosa que va a parecer salvaje es preferible abortarlo a dañarlo toda la vida ese hijo porque fue rechazado desde la panza que después caen en drogas caen al caso exacto y son muchos de esos jóvenes que tenemos desde estos procesos que han pasado muy similar muy particularmente vamos a saludar antes de que sigamos con el debate a Rosia Costa Venegas que nos está viendo a Alicia Mendieta Aquino que nos está viendo a José Manuel Mera que nos está viendo José Manuel Mera dice saludos desde su facultad amigos José Mera y Lucho Chávez abrazos a la distancia un abrazo a mis compañeros y a mis maestros un abrazo Wilmer Wilmer Saladriaga ellos son los culpantes de que yo se ha combatido bueno Wilmer Saladriaga dice excelente programa César Parrales nos está viendo Rafael Zambrano nos está viendo Loli Saladriaga Jessy Álvarez González Loli Saladriaga dice excelente programa me siento orgullosa de mi querido sobrino Patricio que Dios me lo bendiga siempre y me lo cuide a ver y me lo cuide y me lo cuide siempre me lo cuide toda una vida desde la distancia le mando un fuerte abrazo igual la felicito a su estimada amiga Alberto Palacios Palma dice excelente labor Patricio de abrazo desde tu ciudad de Manta Alberto Palacios Palma sigue mirando bueno eh bueno José Acosta dice saludo un abrazo para toda la gente ya ahora en el plano vamos a hablar de inmigración que realmente está de igual lo peor que lo que nos hablamos exacta exacta esto es terrible ante todo la abogada tiene muchos años de experiencia con respecto al tema migratorio y en los Estados Unidos se ha vuelto una temática de alta ascendencia en esto de inmigración porque todos los días nos mandan leyes hemos recibido algunos comunicados inclusive usted llegando nos enseñó ese par de comunicados que para mí realmente algunos parece ser optimistas pero la realidad es que no en los votos ni en el Congreso ni en el Senado que puede hacer que la gente a los 7 años estando aquí pueda hacerse residentes legales si eso pues tendremos que eso fue la última que recibí pero tendríamos que entrar un poco más a verificar exactamente que es lo que están queriendo decir con eso y de qué manera podrían actuar yo acabo de regresar del Congreso de Alina la organización de abogados de inmigración que fue ahora en junio en la ciudad de Nueva York y ya nos advirtieron que para el 20 de julio íbamos a tener un bombardeo de diferentes casos o diferentes cambios ¿estos no están mandando el Consejo de Seguridad Nacional? ¿o lo están mandando ¿quién lo está mandando estos comunicados? no bueno yo lo decimos a través de la organización de abogados de inmigración y AILA DAILA exacto y pues nosotros los compañeros de abogados cuando vemos que sale algo pues también lo sacamos y lo no lo compartimos me parece maravilloso comencemos en materia ¿qué está pasando con la cantidad de cubanos que están teniendo problemas es gravísimo lo que está pasando aquí primero expliquémosle a la gente que está fuera y dentro del país ¿qué es un parón? ¿y cuál es la circunstancia que están viviendo esta gente después de que el Presidente Obama le quitó lo que era pies secos bien mojados sí la realidad es que el vital pies secos bien mojados que no es una ley eso se lo tengo que explicar a todo el mundo eso es simplemente un pólisis es una manera en cómo vamos a bregar con nuestras situaciones o las personas que entran no es la ley la ley de la justicia es así de vida ¿qué pasa? que ha habido tanta desinformación y tanta intercidumbre vamos a decir que las personas que están bregando con los cubanos están haciendo las cosas en diferente manera y las están haciendo no es una uniformidad ese es el problema más grave que yo estoy mirando ¿qué pasa? ¿cómo era que se hacía antes? vamos a decir que no estaba pies secos y no james la persona que llegaba al territorio americano le daban un farol un farol es un permiso que se mantiene en los Estados Unidos y claro se los daban a ellos por un año porque al año en un día ellos tenían derecho a la ley de ajuste cubano es decir a la futura residencia correcto que son recuerden eso también ellos pueden obtener la ley de ajuste cubano porque es una ley que está vigente y los protege en ese aspecto ¿qué pasa? una vez se retira pies secos y mojados los que están recibiendo a los cubanos que son los que están en la frontera esos son los de guiado en cohesión animal alteration ellos ven estos cubanos y dicen aquí ahora mismo ok no tienen la protección no le voy a dar el farol lo que voy a hacer es que los voy a mandar a corto y entonces es el ítem un notice to appear para evitar porque muchos de ellos pero eso eso es lo que ya están aquí y los que vienen de México y pisan el suelo también le afectan el título 42 si o sea ahí vuelvo y te digo o sea Edwin hemos tenido un tan simple como ahora mira y yo eso te lo comenté hace un rato hoy decidí dos personas que tenían parol si les dieron el parol y en su notice to appear porque si te dan parol y lo que tienes que hacer es esperar al año y un día a que te puedas hacer la ley a estos cubanos pues no me lo repidieron a por entonces que pasa en el notice to appear se supone que te marque en uno de los tres encasillados el primero dice que puedes unir a alguien en ella y una persona te está llegando el segundo dice que tú no fuiste admitido y que no tienes parol y en el tercero lo que dice es que tú no tienes mal o sea que tienes que estar en el proceso de todo el proceso del asilo entonces yo me estoy dando cuenta que no le están marcando ninguno de los casillero pero 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 de qué manera si no hay no hay un casillero marcado ninguno de los tres pues sí yo he estado en el corte cuando llego a coche y veo esta situación hablo con el oficial el abogado que está en velada que es representante de inmigración y le digo mira esto esta persona tiene un parol como este aquí me estás marcando esto entonces ellos lo que pueden hacer o suspender la corte y quieren pedir un nuevo no disculativo es que esta persona que ya está aquí si está libre o está en el centro de defensa no la mayor parte de los cubanos ahora mismo los están los últimos que están entrando los están dejando salir afuera muchos de ellos con el 220A el 220A ya vamos a hablar de 220A pero está saliendo ellos están saliendo ya y que pasa con los que están en el centro de detención en el centro de detención de inmigración ok que pasa con ellos si hay gente en el centro normalmente tú puedes pedir que tu caso lo vea un juez y es que te niegan porque inmigración el juez y alés te puede dar una fianza y muchos tienen donde el juez y alés de la fianza ellos pueden salir bajo una fianza en el centro de interés pero ya pero 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 si está saliendo perdón perdón abogada pero fianza que le den una fianza de vamos a suponer de 10 mil dólares que el 10% sería mil porque aquí se paga el 10% ¿no es cierto? si se tienen que quedar ahí hasta ahora bueno por lo menos los que han salido sí pero ese es el proceso o sea y entonces si el oficial de inmigración te niega que no tiene derecho a fianza porque también los han ido entonces tú puedes pedir que el juez lo vea y entonces hay procedimientos donde cubanos han ido a tu vez y el juez en el caso de los cubanos puede ser un poco más no más fácil pero porque ellos viven aparentemente no aparentemente ellos viven en un gobierno que hay una dictadura y eso no es aparente eso es real desde 1959 que hay una dictadura pero y si me pongo a pensar de los otros países por ejemplo de Guatemala Honduras de El Salvador ¿cómo vas a justificar o cómo vas a tratar de buscar un asilo político cuando de esos países cuando está registrado de que no hay ningún tipo de dictadura? No yo sé pero hay que ver si tú perteneces vamos a decir vienes de estos países y perteneces a algún grupo social entonces o también si fuiste objeto de algún tipo de situación política si pertenecías o al partido contrario o al lo que está pasando en Nicaragua por ejemplo con las religiosas que en vez de venir a Estados Unidos se vuelvan a Puerto Rico porque Daniel Ortega la sacó y se vuelvan a Puerto Rico ¿ella aplicaría también aquí para un asilo político siendo religiosa? ¿por qué? porque es un grupo social y es un grupo social que es distinguible porque pues porque tú tienes una creencia religiosa otro grupo social son los las personas gays la comunidad LGBT sí exacto es un grupo social y hay diferentes grupos sociales y nosotros buscamos una manera de unitar a la persona que está haciendo asilo en el mundo hablando de la 2020A ¿en qué podemos en qué pueden ayudar? hemos conversado con los cubanos llevamos con las otras nacionalidades ¿en qué pueden ayudar por ejemplo a los cubanos con la famosa la democracia? ok esto fue el 2020A lo que indica el 2020A es que tú sabes bajo tu propio reconocimiento eso es lo que es el formulario desde 2020A es que las personas cuando están en inmigración entran inmigración te suelta sin tener que pasar por un proceso de fianza ni nada tú sabes bajo tu propio bueno decimos reconocimiento pero es responsabilidad responsabilidad sí muchos de ellos los ponen bajo supervisión pero la supervisión que les ponen es hasta que los pongan en proceso de corte ¿sí? lo que hacen muchas de las supervisión que han visto más es que simplemente se comunican con el supervisor de inmigración de IAO esos son los de reposión los que dan las supervisión y muchas veces la mayor parte han sido por teléfono o trasferitados de ese tipo y cada tiempo ellos se reportan a ese oficial o ese oficial los escribimos ¿y ese reporte cada mes? ¿cada tres meses? ¿cada seis meses? normalmente antes era bien corriente hasta menos de un mes ahora acabo de ver unos que le dicen 20 años o tres meses el problema que hay tantos casos por ejemplo hablemos de Nevada que está en el noveno circuito aquí en este país se maneja por circuito esta situación eso lo podríamos explicar también para que la gente que está afuera pero Nevada está en el noveno circuito en la regla hay cinco abogados de inmigración cuando hay miles y miles de inmigración y represados perdón cinco jueces perdón abogados abogados para abogados y para regalar aquí como el respeto al abogado no pero hablemos cinco meses con miles y miles de casa estar allí es una tarea casi que impulsiva ¿no? sí y no es eso que cada situación que se va dando en cada uno de los casos hay que hacer muchísimo más trabajo o sea lo que antes a lo mejor podíamos resolver más rápido pues ahora nos toman más tiempo porque tenemos que son inclusivos preparar un caso para un asilo o sea hay que si es de otro país tenemos que estar tirando otros ahí buscar documentación que el cliente nos ayude a tratar de conseguir y pues preparar su caso hablemos de otros países y ya que hablamos de Honduras Guatemala El Salvador no me quiero meter en México porque la situación para nuestra gente de México es bien complicada pero Guatemala Honduras El Salvador ¿cómo si yo soy de esos países yo puedo demostrar de inmigración que hay un que hay un miedo creíble que yo tengo que pedir asilo porque soy una persona que está siendo perseguido por mis creencias religiosas o por el asunto político ¿cómo le demuestra toda esa inmigración? y el problema a ti a ti es que demora tanto tiempo sí yo tengo casos hasta en 2024 casi ya estoy llegando casi a 25 si eres perseguido por una situación política lo primero que debes hacer es recoger tratar de recoger información o los familiares estudios que contribuyen de recoger información que les trabajan sobre por ejemplo si pertenecías a algún partido puedes buscar a ver credenciales que pertenecías a tal partido testimonios que te conocieras y que sabían que tú estabas en eso ¿verdad? que estabas en ese proceso si hubo algunas lugares donde hiciste algunas manifestaciones y te tomaron fotos o dos o sea que hubiste preso por estar participando y si llevaste también algún caso de denuncia policial porque también a veces luego ellos han tenido que denunciar a personas que lo han estado persiguiendo pues sí todo eso es un sinnúmero de cosas y volvemos a lo mismo o sea nosotros nos sentamos con el cliente hacemos un interrogatorio o sea preguntándoles qué fue lo que explícame qué fue lo que pasó y qué fue lo que te motivó y nosotros lo que hubo anotamos todo y de ahí este barrio entonces indicando o que mira aquí esta ella o ella dice que pasó esto vamos a decir recogiendo información sobre esto aquí pasó esto vamos a decir que recogiendo información es decir toda la gente que quiera tener asilo político tiene que venir con una documentación adecuada para presentarla a un primero oficial y después un juez o cómo se titula eso ok no necesariamente ante el oficial porque el oficial lo que te va a hacer es un interrogatorio sobre el miedo ¿verdad? por qué razón tú necesitas tener asilo y por qué no te debes regresar a tu país ahora cuando ya vamos a ir ante el juez debemos tratar de recopilar lo más que podamos sobre la situación de lo que te ha pasado en tu país pues porque es de una manera que no te quieren no pueden hablar un montón de cosas pero como yo evidencio que eso que yo estoy narrando sucedió o sea yo tengo que buscar en medicina documental y también sacamos evidencia de las condiciones del país sacamos evidencia de todo claro ¿sabes por ese problema morada? que ahorita están viviendo muchos jóvenes niños solos y eso es uno de los problemas más graves que hay porque no se sabe muchas veces a dónde pueden encasillar a ese niño o esa niña que viene solo sin familia e inclusive sin tener cuando mire aquí y no saber de dónde proceden esos niños ¿qué se hace? hay unos procedimientos que se llevan inclusive en el tribunal cuando hay una persona que viene solo por los niños o los niños solos que solo estén haciendo ayuda que son de una categoría que se llevan a los niños para sacarlos del proceso de la corte como tal porque es traumatizado o sea sacarlos del proceso de la corte también de que no esté dentro del centro de detención y que no tenga eventualmente centro de detención y eventualmente el proceso se lleva ante un oficial de inmigración y son más dados a resolver el caso del niño y eventualmente ese niño adquiere residencia es más más viable o sea puede ser que ese niño antes de la mayoría de edad reciba residencia y adquiere residencia aunque adome inclusive lo hemos hecho también cuando vienen solamente acompañados con un familiar un padre o una madre pero en otra parte el padre o la madre solamente tiene un familiar de donde se le nota esa persona como el tutor y entonces como no tiene que la otra parte de la madre es decir el padre o la madre entonces cualificaría para eso yo hago este programa con Mónica diciendo aquí la abogada porque queremos que la gente lo escuche en Latinoamérica más que todo en Latinoamérica que para eso el programa que no tratan de venirse y lo que está es bien difícil y más que todo abogada es difícil arriesgado pueden encontrar la muerte no crean en los famosos coñeteros que le están diciendo mentiras y lo segundo abogada corrida si no estoy equivocado automáticamente el título 42 no lo deja entrar porque ese título dado por el presidente Trump no ha sido no ha sido eliminado por el presidente Obama el presidente Biden entonces es bien rincoso y yo le digo porque a veces uno mire yo he vivido yo viví en todos estos países y sé la situación y a veces me da dolor porque pues veí las situaciones que pasaban los niños y todo esto pero exponernos inclusive hasta con un colloquio aceptar que me trata de llegar a los Estados Unidos es muy importante la situación en México no está fácil yo he visto personas que están vivos de milagro vamos a decir así porque a donde llegaron llegaron a México donde se llegaron en un momento dado mataron a las personas y a ellos no los mataron porque no estaban en ese momento o sea imagínense el mundo viendo todas las experiencias es increíble imagínate tú tienes que cruzar desde vamos a suponer desde Chile o desde donde sea y irte por la selva de Perú o por el lado de Perú llegar a Ecuador y llegar a Colombia y de Colombia a Panamá está la selva marierna allí es difícil hasta salir vivo por la cantidad de extorsión que se hace y llegando a México es una situación tan difícil porque hay carteles y carteles carteles de droga de droga y te usan como hunda si yo he tenido gente que les han pedido dinero a las familias acá para que los puedan dejar y no solo eso hasta recientemente en San Antonio mira lo que pasó si, si con el famoso año de 53 personas bendito sea Dios o sea mira las condiciones que te ponen o sea estamos donde pasó son condiciones si usted ve a alguien por favor y si se quiere venir a Estados Unidos digale que nos piense mil veces porque la realidad no va a poder llegar acá con tanta facilidad como le cuenta el sueño americano ya no está como antes no, así que ya sueño es lo que nos falta aquí en este país pero bueno bueno hablemos entonces de los venezolanos aquí el famoso TPS se está cumpliendo para los venezolanos y aquel venezolano que llega puede aplicar o solamente una fecha determinada que el presidente va a ir vivo hasta aquí y aquí en adelante ya no se puede no, no, no a los venezolanos le acaban de extender acaban de extender el TPS pero los que están en el país yo me refiero de aquellos vamos a hablar de lo que está pasando aquí pero aquellos que digan bueno el presidente Biden extendió el TPS así que si yo voy acercándome ya a la frontera yo también aplico para el TPS ahora mismo creo que la fecha que tenían para el TPS creo que era hasta septiembre hasta septiembre de este año y creo que los expedieron y no tengo aquí el papel pero creo que los expedieron hasta marzo del año 2024 si, 18 meses entonces ahora si yo digo tienen que el que tiene derecho a TPS mire usted consulte con un abogado y si hay que hacer el análisis completo hagamos el análisis y solicite el TPS porque uno no sabe si aplica si aplica para el TPS TPS es el el estatus de protección temporal para aquellos que están fuera del país si el estatus de protección temporal y puede ser con visa y se le haya decidido visa se ha limitado con visa y lo que llegaron después del año de la frontera es decir lo que llegaron por medio de la frontera exactamente exactamente aquí 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 me está afectando ahora si me entremos aquí aquí me está afectando el título 42 este famoso título 42 que nos tiene mareado todo en este país y mucha de la gente le echa la culpa al presidente y dicen que el presidente va a ir aunque no ha querido sacar pero hay algunas portas que nos han desechado me han dicho no lo puede decir el título para que la gente entienda es de aquella persona que en época de pandemia no podían entrar porque este país se declaró hubo una declaración en este país que por medio de porque ahí la pandemia era de cuestión de seguridad nacional por lo del comer por la situación de que ahora mismo eso está todavía vigente o sea si yo sé si yo sé por lo menos de la gente que han estado entrando que le están haciendo las pruebas le están haciendo el chiqueo y obviamente pero aquellos que se quedaron afuera porque sabe Dios si había algo están afuera o sea no han podido renovarse esta situación o sea de alguna manera de pues poder estar atar atrás y va a haber mucha gente de verdad ahora mismo hay montones de gente llegando a la cintura que inmigración vamos a decir inmigración no va a tener la capacidad de poder regar con toda esta cantidad el problema el problema el problema grave aquí es como si hubiera un equipo porque si en este momento hay una cantidad de gente que sabe que no puede entrar y que realmente la van a enviar a México que es la frontera más cercana está al sur de aquí cuando ya tenga cuando no esté el título 42 eso sería un descontrol total y el problema y el problema como tú empezaste diciendo hay mucha gente de inmigración especialmente los que trabajan en un lugar que son los que están los primeros en un lugar muchos son nuevos pero no hay tanta gente muchos se han retirado porque yo sé que lo conozco y mucha gente que recién están preparándose en la marcha no saben cómo actuar es decir es un problema grave que tenemos en la frontera aunque no lo querramos creer y es bien grave realmente lo que está pasando y creo que escuché que el presidente ha estado en comunicación con el presidente del médico quizás el presidente para ver qué hacen y escuché también esto no lo he podido confirmar porque no he tenido la oportunidad pero escuché también de que está tratando de ver de qué manera los diferentes países de los cuales tienen toda esta cantidad de gente ayudan en esta situación porque va a llegar un punto que no realmente no vamos a poder hay gente que estos temas son tan fascinantes y es tan corto el tiempo pero yo ya que está hay gente en Latinoamérica que nos está escuchando y usted es una persona con tanta experiencia alguien me preguntaba la cuestión la pregunta la redundancia como mi hijo es un extraordinario estudiante en la universidad quiere ser un materado en Estados Unidos como puede obtener una visa de estudiante desde mi país o con una visa de turista puede cambiar el estatus en Estados Unidos que le conviene a esa persona en este caso yo bueno yo solicitaría primero que nada obviamente acuérdate que para ser un estudiante pues obviamente tienes que tener una visión ya en una escuela y en ese aspecto pues tener ya ni que tengas eso y entonces hay que hacer muchas cosas ahora yo trataría si yo quiero ver y explorar y ver qué universidad pues entonces agarre una visa de estudiante de visitante y entonces viene acá explora las universidades y entonces tener universidad porque la visa de visitante es que puede vivir bien por supuesto en Ecuador la está mandando por cinco años pero ahorita las personas que van por primera vez a pedir visa o va a ser para diez años aunque los que le van a renovar ahorita serán para cinco pero los primeros la primera vez que va a tener tu visa va a ser de diez años es decir este personaje cualquiera como se llame es buen estudiante tiene que comunicarse con alguna universidad de acá yo entiendo que debe tener una conexión de alguna universidad para que entonces pueda hacer esa pero si quiere ese es un buen punto o sea y yo me imagino que debe haber muchísimos estudiantes en la oficina que yo tengo o sea yo tengo una paralegal que le vengo específicamente con este tipo de visa y todo eso que quizás si quiere presenta a lo mejor la podemos para traer y si hay porque yo me lo mismo que si en esta situación hay muchos muchos jóvenes y ya pueden mismo prepararse ahora otra de las cuestiones que también hay que se está hablando porque hay que recordar de la gente este es un mercado que necesita 10 millones de personas para trabajar y no está cubriendo y se está hablando de que se quieren abrir ciertos mercados para visa de trabajo ¿cómo se aplica para una visa de trabajo? y ahí volvemos a lo mismo tiene que haber un patrón que esté disponible para hacer esa gestión y entonces pero si tú tienes toda una razón mira el otro día hace una semana pasada fui yo a la corte a la corte y me dijeron el nuevo corazón no había personal que me el mismo me después en lo que ando hablando y me dice yo creo que vamos a necesitar la visa y me dice ven a ver si ustedes saben que no tiene conexiones y por lo menos como se comunica con el legislador y que hay que hacer algo porque no hay personal la misma oficina de nosotros o sea no hay personal ya así que tú puedes seguir el problema es que mire yo he conversado aquí con senadores demócratas y republicanos Mónica lo sabe y todo he conversado aquí cuando hablo de este tema en el mundo futbolístico decimos latina de esquina no responden no responden y es difícil realmente y peor en un año electoral estamos en un año electoral en Estados Unidos en donde se va a robar en donde se va a renovar perdón toda la cámara de la legislatura del congreso y tres cuartas partes del senado quien responde ahora el problema es que cuando se ha hecho esta famosa visa a un trabajador de huéspedes hay muchas exigencias hay que tener mucho cuidado y saber exactamente lo que no es poner tampoco a las personas no es poner a las personas para ser el objeto de abuso o de trabajo trabajo vamos a decir lo que nosotros decimos como esclavo o sea no se si puede hace muchos años tuve la oportunidad de producir a un ex consul de México y hablábamos de por ejemplo en el norte en el norte de las vegas de las vegas al norte de Nevada perdón al norte de Nevada si está rindo si tiene un cansan cirico las ciudades realmente les explotan le quitan el pasaporte es increíble hay algunos por eso no tiene que ser muy cuidadoso especialmente los abogados que con ese equipo de situación en ver qué proceso y así se les va a permitir que se den abogada que se explotaba que puede ser objeto de algún tipo de reajuste distinto al que puede tener puede obtener alguna visa presidencia o lo cual yo pensaría en la única en la visa ya vamos a hablar en la visa no me venía que tú estabas pensando en esa misma no si si en la visa por supuesto yo pienso que y no podría porque la visa aunque mucha gente conoce y dice no porque si yo necesito un reporte de policía de que me he quejado o ha habido alguna situación que me he afectado pero no necesariamente es la policía quien se explica puede ser una agencia de gobierno quien se explica en este caso mi llamada quien sería bueno en este caso yo he tenido visa certificada por la comisión del trabajo la comisión la de la comisión podría ser la comisión del trabajo dependiendo y si hay personas que están pasando por una situación así esas personas se pueden unir y ellos entonces hacen como un grupo de clase y llevar esa situación una pregunta para una de mis pacientes la vos sabés que acá se hacen rituales de la ayahuasca extraoficialmente y todo el mundo lo sabe y todo el mundo consume y todo el mundo la historia esta persona ingenuamente le dijeron que eso era medicina porque los indios le llaman medicina compró y alguien puso el dedo y le cayó el SWAT a la casa a llevar a empresa una mujer con una conducta intachable que nunca había tenido un solo problema que es una empresaria que paga las taxes como corresponde que lo tomaron como que lo que ella que compró era para revenderlo cuando todo el mundo hace la ceremonia de la ayahuasca acá hasta en las redes sociales se promueven tiene un delito federal ella que tuvo toda una trayectoria increíble aparte de tener miedo a la cárcel puede haber una deportación ella está recuando indocumentada ella es indocumentada si la encuentran y ya ella fue convicta ya tiene terminó su proceso está tiene una nueva entrevista con el juez para el mes de agosto en donde hasta una de las que la atendió en el juzgado le dijo se rió cuando dijo lo de la ayahuasca dije no me digas de eso porque no es una droga más pesada pero que le dijo que posiblemente le des probation que no esté presa alguien con probation que no tiene papeles necesariamente va a una deportación no necesariamente vas a caer en una deportación aunque sea delito federal inclusive no necesariamente porque un delito federal también es que se cache el tipo que hace los documentos truchos y lo cachen haciendo el documento y se va yendo a la bueno por eso lo primero que quiero aconsejarle es que me gustaría un abogado un abogado que ve con delitos criminales ya está ya lo tiene entonces porque el abogado va a buscar esta manera de minimizar ese delito que ella supuestamente cometió vamos a decir su persona que el policía está desconocida en términos de eso y se puede pegar todo esto y así o sea llegar a algún la pregunta de la única es interesante porque vamos a suponer ese abogado criminal tiene que tratar de borrar todo tipo de no necesariamente no llegar a mis términos por ejemplo usted puede tener un miscrimino y no necesariamente lo va a poner y a la hora que esa persona quiera pedir la residencia vamos a suponer que el hijo ya tenga 21 años qué complicado se le pone a la hora de la petición depende de los años que han pasado normalmente cuando yo tengo personas que tienen antidelito y no se pasa por lo menos 5 o 5 años y entonces después de parte de esos tiempos hay por su esposa o sea un hijo no puede esta mujer que tiene hijos ciudadanos norteamericanos después de 5 años de ese hecho ¿se podría el hijo pedirlo para legalizarlo? ya es no tiene 21 años ya pasaron los dos hijos los 21 años yo empezaría con el 630 de ya ¿cómo, cómo, cómo ¿cómo es esto? la I-130 la I-130 que es la petición porque si ella entró de correo indocumentada ella tendría que salir al que hacer un perdón pero la I-130 si por ético lleno a la mala suerte vamos a decir la correo en el proceso de inmigración lo primero que les van a ver es que hay una petición de I-130 por ya cuando una persona no entra con algún documento de los Estados Unidos ¿qué complicado es pedir la visa? cuando tuviste una visa cuando no entras con visa no entras como la mayoría de gente entra aquí si el centro de forma indocumentada o sea que no tenía una visa cuando entró no es una situación de que no se pueda arreglar usted lo que se le hace se le hace entonces en lugar de hacer el proceso en los Estados Unidos nosotros lo que le haríamos sería un proceso con seguridad la diferencia entre el centro con visa es que se le hace el I-130 no es la petición y a la última vez se le somete la 485 que es el ajustado en los Estados Unidos lo sometemos y usted lo trae a la vez una cita en la oficina de inmigración más cercana a su vecino si usted entra sin visa escuché lo que tenía entonces hay que hacerlo la I-130 de nuevo una vez llegue aprobada entonces yo solicitaría un perdón es el 601 601 porque está aquí en los Estados Unidos usted y yo quiero que usted le aprueben esa perdón aquí antes de yo hacerle el proceso de ir a su consumado del país que usted pero tú puedes salir por ejemplo en este caso a Ciudad Juárez por ejemplo en México que no va a ser caro para los mexicanos y tienes que esperar ahí cuando ya te hago el perdón aquí del 01A ya tu perdón está aprobado ya tu entrada y documentada está salvado entonces el proceso consular que hacemos es que hacemos una cita en la embajada americana del lugar donde sea que tú vives tú vas a esa cita pero sabes que Estados Unidos con pasaje de vida sin regreso ¿por qué? porque ya tu perdón fue aprobado y entonces solamente vas hacerte una prueba médica también porque siempre te hacen una prueba médica en tu país y a la cita que ya vas con fecha de la cita el día de esa cita lo que hace es que allí el oficial que te ve lo que hace es que te poncha tu pasaporte una vez ponchado tu pasaporte ya tú eres el doctor no le interesa porque no vas a esperar a ver si te aprueban o no te aprueban el perdón porque el perdón ya el perdón está hecho claro ya está aprobado porque no hay salida pero no hay salida si no está este perdón no, no puede salir porque cuando sale ahí sí son 10 años nunca más exacto son 10 años y eso mucha gente tiene que perdón son 10 años si te dejan porque todos los que están 10 años afuera algunos no les permitieron volver ahora tengo tengo dos preguntas aquí que son importantes aquí por ejemplo yo tengo una amiga que hace muchos años estuvo en los Estados Unidos y se salió salió ya en documental a los Estados Unidos ella va al consulado de de Guayaquil en Ecuador le dan una visa ya ya los hijos de ella tienen 21 años y ella tiene un poco de temor porque ella salió como indocumentada tuvo muchos años unos 4 o 5 o 6 años aquí y ella le dieron la visa correspondiente entró la segunda vez legal la primera vez entró legal ahora ella quiere que sus hijos le sometan la petición la I-130 qué posibilidades tengan de que se la den o se la den mira este tipo de casos o este tipo de situaciones cuando llegan a la oficina yo le mando a hacer lo primero primero es un poco un poco para saber qué tiene inmigración de ella ¿por qué? porque ya ella vivió en los Estados Unidos que yo le ponía un documental a lo mejor nunca la agarraron a lo mejor ella entró y se fue y nunca la agarraron es como si no existió acá pero pero por ahí fue cuando te hacen ver en un doctor o en una agencia exactamente qué evidencia ella porque hay alguna evidencia que ustedes ven aquí si en ese momento que ella vino aquí a lo mejor nacieron hijos y usted tiene evidencia de que yo lo siempre me aseguro antes de ese cualquier proceso especialmente en esas personas que estuvieron acá se fueron y ahora posiblemente no haya nada pero yo no puedo determinar hasta que yo lo vea porque a ella tiene que que le dieron una una visa pero yo no sé tampoco qué fue lo que ella puso en esa petición de esta visa yo quiero ver esta información para yo poderme estar bien clara y poderme trabajar mejor y trabajar mejor y de hecho últimamente en la oficina hemos tratado de hacerle las joyas a muchos de los clientes que quieran porque así no va a seguir a nuestra porque tú me dices a lo mejor siempre hacemos acá saludamos a Macaria Ramírez Noyola Rosy dice y si saliste una vez de aquí el problema que no sé en qué momento hizo esa pregunta lo que estaba contestando o sea esta es una persona que también entró como indocumentada ha vivido en los Estados Unidos todo el tiempo tiene una cosa impecable y ya una de sus hijas tiene la mayoría de edad la hija la puede pedir hacer este trámite que vos decís de I-130 a pesar de que si entró y nunca salió y solamente tuvo una entrada y nunca la agarraron yo diría que ella podría pero yo le digo si alguien me atuvo yo le voy a mandar a pedir una fe claro pero si estuvo salió y volvió pero no no le tomaron la huella no la agarraron no la agarraron yo me había agarrado porque ¿y dónde se hace eso? no nosotros los mismos abogados mandamos hacer el apoyo saber la apoyo para que la gente entienda a ver explíquelo usted es pedirle a inmigración y los datos en diferentes áreas por ejemplo si cruzó por carretera al CBT si entró por avión pues hay diferentes lugares para saber exactamente ¿qué datos tiene información sobre esa persona? claro claro la otra pregunta y créame que hemos tenido también gente que ha no porque también sabes si hay alguien que te ha usado el nombre o sea digo yo no estoy diciendo que es que acaso pero lo hemos utilizado a cara de ¿quién me dice eso? aquí se me ocurre una pregunta yo soy un medio medio quequilloso en esto ya terminamos solamente las dos últimas preguntas que en mi caso tengo porque sé que estamos otro tiempo ya se pasó en la hora la primera pregunta es si entra Mónica Roca o él es de Saldorriaga y tiene un mónimo o Mónica Roca y él es de Saldorriaga y ha usado el seguro social ¿cómo y usted viene de inmigración inmigración dice bueno pero ¿sabes qué número tú? eso es que hay que pedir el FOLA porque ¿cómo limpiamos eso? bueno eso es lo que hay que ver si claro hay que leer porque lo único que o no hay un perdón disponible hasta el día de hoy es el que usted haya entrado usando documentación de un ciudadano Mónica Roca es bueno que lo dice si eso es muy serio y siempre hay que documentación decir que hasta algún día en el presidente yo me reservaría esa ¿por qué? porque le van a poder tratar de implicar en que está usted por ejemplo para usted y una de las últimas preguntas es personas de la tercera edad tienen que ser ciudadanos y ambas personas tienen un problema de retención de memoria y de retención para poder dar el examen en inglés a veces ni en español pueden retener ¿cómo esa persona puede dar no el examen porque esa persona me imagino que tiene que hay un documento para que esa persona no dé el examen sino no recuerdo pero creo que es el 648 que se utiliza para que un médico que obviamente casi siente usted y el médico de cabecera el médico que le está atendiendo porque dice que sabe de qué condiciones que usted parece puede que le mande a hacer condiciones que porque hay si usted tiene sí si tiene principios al 6 una demencia senil exacto y entonces ahora cuando usted ya somete su N400 que es el formulario para pedir la ciudadanía pues usted somete ese documento con el formulario y entonces ellos ahí leen yo tengo 20 gen entonces lo único que le preguntan es que usted tiene una remeca y no le dan el examen no le dan el examen pero es que también hay unas indicaciones que si usted dependiendo cuántos años lleva de como diga el programa en el silen y cuántos años tiene en el edad eso tendría que buscar los TAC en la N400 si usted tiene esa cantidad de tiempo como residente pues entonces puede que lo paga en su yo exacto preguntas para terminar creo que son como por lo menos 25 años 30 y no tendría que más o menos eso exacto exacto 20 años como residente y que 55 y que 25 25 y que yo he llevado gente mucho más joven porque dijo ahora dijo que a usted de luz se le puede dar a cualquiera lo he llevado gente joven que no ha tenido ese tipo de situación porque han tenido un derrame cerebral y tienen parte del cerebro con una necrosis y lo pueden retener o tienen problema de speech en el área de broca o han tenido algún golpe golpe eso puede pasar le pueden pasar a cualquiera pregunta rapidito con respuestas cortas mujer o hombre que esté casado con una con uno o una ciudadana americana fuera de los estados unidos es viable de que antes de casarse vaya a su lado la pida como fiancé o sea está casado o no está casado no, no, no no se ha casado todavía y son novios y se quieren casar sí la puede pedir a ella como como fiancé como novia podría pedirla eso puede venir esa persona acá entonces acuérdense que cuando le dan el aviso de fiancé llega a los estados unidos en cierta cantidad de tiempo si no no recuerdo no recuerdo si son tres meses tres meses para que entonces ella debe casarse y entonces ya está un religioso que quiera venir a los estados unidos la k1 no recuerdo el número pero no porque soy nuestra colombia no, no, no tranquilo hay gente acordarse también de todos los conciliarios no, por favor yo creo que de tanto que le entreviste a usted ya yo me acuerdo de todo sino que ¿saben qué? me hago las preguntas porque tenemos de pronto público nuevo y de pronto no, no la gente pues hay mucha gente que quiere venir a dar una charla religiosa o es novio de alguien que es ciudadano americano y estas cosas son demasiadas demasiadas importantes si se dan cuenta señores que al lado de inmigraciones quedaron aquí horas y horas es enorme el tema y están pasando cuestiones temáticas y no hemos hablado de los comunicados realmente que le han llegado porque queremos ver realmente qué es lo que va a pasar y después vamos a invitar para los famosos comunicados que nos están llegando de verdad a hablarles psicología si nos hacemos loco y lo sabemos hay uno bien importante y es sobre los TPS las salidas de las personas que van afuera porque se les puede pedir una salida al regresar igual que se hace con los homenitales pero hubo una situación donde paralizaron a los TPS y ya no les permiten ajustar pero ahora hay unas nuevas y las tristes así que eso es otro tema no, sí, sí bueno aquí tuvimos y déjame terminar con el acuesto aquí tuvimos Angélica Cervantes después de este programa se lo dedicamos a miles de Angélica Cervantes esta semana creo que no tenía ni un mes que le habían matado a su hijo en la balacera en la balacera en la balacera del 2018 me parece que fue Erick Silva Erick Silva y cuando hablé de las armas me acordé de que fue una señora tan valiente que se sentó con su servidor y yo soy demasiado insidioso ese día a mí no me salían las palabras del dolor que tenía esta mujer miles de Angélica Cervantes que todavía esperan y aspían que los políticos no nos vienen como la madre que se sacudan y que digan ya no más sangre no es sé que voy a tener repercusiones por el comentario que hice pero te vale madre y es normal para mí y te vale madre y es normal porque ya estamos enseñados y cumplidos a él pero este programa es para las mujeres de Angélica Cervantes que han tenido la cara la fortaleza de salir adelante con esto que es lo peor que les puede pasar a un ser humano porque la muerte de los padres sabemos que a la larga se van a perder pero el dolor de perder un hijo y de la manera como lo perdió un hijo que ayudó a cientos de personas en salvarse que no se quedó tranquilo que no se quedó tranquilo ¿sí? porque él se pudo haber salvado un héroe y llevó y sacó a la gente y este asesino serial que hablan de tanto de salud mental que aparentemente tenía dinero que tenía comodidades que tenía todo tenía novia tenía casa en algunos estados y le había regalado una casa a la novia tenía ¿saben cuántas armas? 23 armas de destrucción pasiva la pregunta queda flotando ¿con quién estamos peleando nosotros en este país? hasta donde yo sé la guerra civil ya terminó hace más de siglo y medio pero parece que los legisladores en Washington están en una guerra civil no sé si el sur con el norte si el este con el oeste si con el vecino con quien sea pero no se han dado cuenta que sus decisiones están matando gente póngase al trabajar que para eso les pagan póngase al trabajar y no solamente por ser odioso de manera como hablo sino que usen el sentido común no principios ideológicos que nos hacen daño usen el sentido común claro a ellos tal vez y Dios quiera Dios quiera de verdad de corazón que protejan a sus familias a sus hijos a sus padres a sus amigos a su vecino que Diosito los proteja de verdad porque no han sufrido lo que han sufrido miles de angélicas cervantes o miles de padres que ven morir a niños de 6 7 9 10 años que contraditurio que se pone en este país dicen ellos que hay que eliminar el aborto para no matar niños eso dicen no ah claro pero los niños de 10 años no importa que los maten que contradicción está bien al efecto no hay que matarlo está bien tienen una razón pero porque los niños de 10 años 11, 12 y 13 años si permitimos que con esas decisiones sean presas fácil de aquellos que tienen el cerebro distorsionado y tienen son asesinos en serio por X Y Z razón y no lo hemos descubierto usemos el sentido común por Dios usemos el sentido como se nos acabó el tiempo lamentablemente no puedo leer todos los que te escribieron porque es una larga lista Rogelio Pulgarín Gladys Verásquez no podía leer todo lo que pusieron Alberto Saldariaga Washington Vélez Pati Saldariaga Catalina NM Emerita Sedeño Rogelio Pulgarín saludos a la invitada ah si Rogelio la conoce muchas gracias gracias bueno Astrid te esperamos pronto si voy a terminar me parece no solamente tu segunda casa a vos ya te ofrecís más de una vez tener un espacio propio acá y nunca me contestaste ves entonces tu segunda casa bueno y antes de despedirnos agradecemos a nuestro auspiciante de Made in Argentina a Ezequiel o a Candelaria Made in Argentina es uno de los lugares donde se come las parrilladas más ricas las comidas de Argentina las empanadas pero también pero también comida mediterránea así que besos grandes para Ezequiel y Candelaria que gentilmente me prepararon las parrilladas que pasé a buscar y llevé a la casa de mi otra hija porque está operada de la cadera el día del 28 cumpleaños de mi hija Andrea y fue todo un éxito las empanadas y la carne así que cualquiera que se quiera quiera conocer Made in Argentina o va directamente al 5190 Sur Valleview Boulevard Suite 100 Las Vegas Nevada 89 118 también hay servicios de delivery cercana a la zona y lo pueden pedir al 702 642 1111 y así nos despedimos hasta el próximo programa de Frente a Frente Idea y Conducción Edwin Salandriaga por esta subradio por internet magiclatinosvegas.org la otra cara de Sin City desde Las Vegas Nevada para el mundo es petites la otra cara la otra cara races y las todas en el lado Gracias.